En estos eventos, pues siempre ocurren fallos técnicos, os pedimos disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido, pero la verdad que la tecnología ha hecho de las suyas en este inicio de este congreso del Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Aún así, desde luego eso no puede empañar un día como hoy, un día que da comienzo a probablemente uno de los eventos más importantes del año para las personas con parálisis cerebral y que da comienzo además con una temática que yo creo que sin duda es no solo relevante, dada la actualidad que acompaña a la vida independiente, sino sobre todo y especialmente necesaria para las personas con parálisis cerebral, sus familias y profesionales. Esta reunión va a dar comienzo, teníamos previsto la inauguración por parte de nuestra presidenta Manuela Muro, que su presencia está siempre, que nos acompaña en todo, que lidera este movimiento asociativo y que esperamos se pueda conectar a lo largo de esta mañana, ya que ha tenido algunos problemas de conexión. En el momento que ella se conecte le daremos la palabra, porque sin duda sus palabras y su apoyo son las que mejor nos acompañan en un día como hoy. Antes de dar comienzo a esta mesa, quería, como siempre, recordar brevemente algunas indicaciones técnicas. En primer lugar, deciros que este congreso que organizamos desde Confederación Aspace lo hacemos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Fundación 11 de CGI y de MERS. Como indicaciones técnicas, ya sabéis que tratamos de posibilitar siempre la participación de todas las personas y para ello tenéis a vuestra disposición el canal de preguntas y de respuestas para ir formulando aquellas preguntas. Bueno, ya tenemos a nuestra presidenta. Ay, cuánto lo siento, ya me podéis perdonar, pero que no sé qué es lo que ha sucedido, que al querer intentar por el móvil no ha habido forma de... me he liado. Ahora me escucháis bien. Perfectamente, Manoli. Y como decía al comienzo de hoy, los grandes eventos siempre van acompañados de alguna situación que nos hace alguna situación técnica. Así que, sin problema alguna, tuya es la palabra. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tus palabras, por tu implicación, por tu liderazgo, Manoli. Muchísimas, muchísimas gracias. Tuya es la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todos. Y eso, lo primero, por favor, disculparos porque lo que no ocurre muchas veces, pues ha sido esta mañana. Eso que yo sí que me oíais, pero yo a vosotros no. Entonces, al querer entrar por el vídeo, algo ha ocurrido. Bueno, pues ya está, solucionado. Y luego, pues que como algunos sabéis, no son los mejores días míos, ¿no? Bueno, pues nada, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los que estamos hoy inaugurando este congreso. A todas las personas con parálisis cerebral, que como sabéis vosotros, para mí, sois los protagonistas. Hoy sois los actores principales. Y, por supuesto, también a todas las familias, profesionales, voluntarios, a lo que yo creo que en definitiva es todos los que formamos esa gran familia. Y también, evidentemente, agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible que este encuentro, este congreso, pues con su aportación y su ayuda, pues salga adelante. Me vais a permitir que los nombres el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Fundación 11, CGTI, Mercepharma, CompasGuru y BJ Adaptaciones. Bueno, yo creo que el congreso de este año, el motivo, es compartir los avances y los derechos de participación de las personas con parálisis cerebral. Cuando hablamos de parálisis cerebral, yo creo que estamos en un momento que tenemos que ser conscientes todos de que la parálisis cerebral es nuestro colectivo, es un colectivo específico y, por consiguiente, tenemos necesidades específicas. Yo creo que nosotros lo tenemos claro, pero posiblemente no todos los colectivos lo tienen así, pero nosotros vamos a respetarlo y también queremos que seamos de esa forma respetada. Este año lo hemos enfocado, porque además así todos lo hemos querido, en lo que son las grandes necesidades de apoyo. Que como decía anteriormente, si grandes necesidades de apoyo tienen el mundo de la discapacidad, de la parálisis cerebral, yo creo que, no voy a decir que sea de la que más, pero somos de los que más, ya que el 80% de las personas con parálisis cerebral tienen grandes necesidades de apoyo. Por eso ese lema de 168 horas, que muchos preguntan y los habrán preguntado, ya qué significado tiene este, y se explica y se entiende, y es una forma de que yo creo que de trasladarlo a la sociedad también. Las personas con grandes necesidades de apoyo necesitan 24 horas de todos los cuidados, lo multiplicas por 7 y esas 168 horas que habla del lema de este año. No quiero entretener, porque ya que os he hecho por mi culpa se empieza un poquito más, pero simplemente deciros que va a ser un congreso nuevamente, pues por vía online, pues que así nos lo permite. Yo estoy plenamente segura que vamos a mejorar, que esto el año que viene vamos a podernos ver presencialmente. Tenemos todos muchísimas ganas de vernos, de abrazarnos, y que, bueno, pues vamos a cuidarlo, y así lo hacemos este año de esta forma, y a esperar que la próxima. Yo sé que estos días va a ser un congreso muy interesante, con ponencias, grupos, mesas, que de este congreso vamos a salir todos mucho mejor, una sensación más gratificante, y sobre todo que estoy segura que va a ser muy fructífero para todos. Un abrazo y que se inicie el congreso. Abrazo para todos. Muchísimas gracias, Manoli. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras, por estar aquí, por tu presencia, y por estar aquí, pese a todo. Y por estar aquí acompañando a las personas con parálisis cerebral, ayudándolas a poner en el lugar que se merecen, independientemente de lo que suceda en este contexto. Y, bueno, pues nada, damos comienzo a este seminario, este seminario que se dedica a la vida independiente, y que, como decía, os voy a recordar brevemente, muy brevemente, las indicaciones técnicas que van a posibilitar la participación de todas las personas. Por un lado, tenemos el canal de preguntas y respuestas. Por otro lado, tenemos la opción de levantar la mano. Y en cualquiera de esas dos vías, trataremos, siempre que sea posible y que los medios técnicos así nos lo permitan, y que vosotras mismas, las personas, queráis participar, trataremos de activar vuestro micro. La ronda de preguntas será el final de todas las intervenciones. Como podréis imaginar, bueno, los tiempos se alargarán un poquito más, dado que hemos empezado un poquito más tarde. Y, bueno, pues hoy tengo el lujo de moderar esta mesa dedicada a la vida independiente, una temática que, como decía, no solo es de actualidad, sino que además es necesaria, sumamente necesaria, para las personas con parálisis cerebral, que estamos y tenemos delante de nosotros a casi 900 personas conectadas, que junto a mí está una familia, una familia entrañable, con las ideas del empoderamiento por bandera, desde Aspace Baleares, tenemos también a Conchi, desde Aspace Ciri, una mujer feminista, tenemos a Manolo, desde Aspace Rioja, que nos va a acercar el programa de vida independiente, y a Luis, como no, desde Aspace Sevilla, que nos va a hablar de la asistencia personal y su necesaria compatibilidad con el resto de soluciones y servicios habitacionales. Dicho esto, vamos a dar comienzo al Congreso. Voy a iniciar haciendo una breve introducción de lo que se entiende y se debe atender por vida independiente. Como decía Manoli, este Día Mundial gira en torno a las grandes necesidades de apoyo. Y fijaros, cuando decidíamos en Confederación Aspace y empezábamos a trabajar sobre qué era aquello de las grandes necesidades de apoyo, no había otra manera, sino que preguntaros directamente a las personas con parálisis cerebral, a las familias y a los profesionales. Y vosotras mismas, las personas con parálisis cerebral, nos decíais que teniendo por bandera que no hay ninguna persona con parálisis cerebral igual a otra, si bien es cierto que hay algo igual a todas vosotras. Y es el hecho de que el 80% de las personas con parálisis cerebral precisáis apoyos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Apoyos que, por un lado, son apoyos materiales, muchas veces vinculados a la tecnología, que permiten vuestra autonomía, otras veces vinculados a la necesidad de ortoprotésicos individualizados que, sin lugar a dudas, tienen que tener mayor cobertura en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pero, algo que define, sin duda, a la parálisis cerebral son los apoyos humanos. Y esos apoyos humanos van a estar presentes en todos los tipos de necesidades de apoyo. Y además, para representar a todas las personas con parálisis cerebral, hay que tener en cuenta que no todas las personas con parálisis cerebral tienen discapacidad, tenéis discapacidad intelectual asociada. Que, de hecho, la parálisis cerebral se define por una base física y que siempre va a haber apoyos vinculados a esa base física. Apoyos que sean vuestras manos y vuestros pies para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana y vuestra inclusión en la comunidad. A esos apoyos físicos. Y sin negar la realidad, se van a sumar los apoyos intelectuales. En algunos casos, ¿en cuáles? En el 50% de personas con parálisis cerebral a los que se asocia una discapacidad intelectual, funciona de diferente manera. Por eso, no se puede equiparar nunca la parálisis cerebral con la discapacidad intelectual. Y algo que también es definitorio de las grandes necesidades de apoyo en parálisis cerebral son las necesidades a nivel de la comunicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con parálisis cerebral tenéis disartria, dificultad en el lenguaje asociada a la situación de parálisis cerebral. ¿Qué hace que en vuestro desenvolvimiento social en las esferas de la vida cotidiana, por ejemplo, para ir al médico? Por ejemplo, para estar dentro del sistema educativo, en la modalidad de escolarización que sea. Necesitáis muchas veces, junto a vuestra oralidad, acompañarla de algún sistema de comunicación en sentido aumentativo, que simplemente refuerce vuestra comunicación oral y permita que sea más inclusiva. Y no olvidemos nunca a ese 25% de las personas con parálisis cerebral que no tienen comunicación oral, lo que no quiere decir que no tienen comunicación, simplemente significa que su comunicación hace preciso el empleo de sistemas alternativos. Dicho esto, que no es otra cosa que nace nada más y nada menos que de vosotras, las propias personas con parálisis cerebral. Esto es lo que significa las grandesidades de apoyo y tenemos que tener presente que muchas veces estarán las físicas combinadas con las intelectuales, las físicas combinadas con las comunicacionales, las físicas exclusivamente o las físicas, las intelectuales y las comunicacionales. Eso dependerá de cada persona con parálisis cerebral. Pero en cualquier caso, solo de esta manera se puede explicar las necesidades de apoyo en personas con parálisis cerebral. Y en esa línea de representación, de autorrepresentación, a la hora también de elaborar el posicionamiento de vida independiente, os preguntamos precisamente a vosotras, a las personas con parálisis cerebral, qué era esto de la vida independiente. Y eso es conocer, reconocer y tomar en consideración verdaderamente el poder de las personas. Cuando sois vosotras quienes definís hacia dónde queréis que vaya la organización que os representa, que en este caso es Confederación Asparta. En esa pregunta había una base común, una base que siempre decíais, que es la vida independiente. La vida independiente no es otra cosa que tomar vuestras propias decisiones. Y para tomar vuestras propias decisiones, se necesita primero una labor de empoderamiento, una base de empoderamiento de las propias personas con parálisis cerebral, que verdaderamente os creáis que sois vosotras quienes tenéis que tomar las riendas de vuestra vida. Se necesita también una formación y un acompañamiento a vuestras familias, que sin lugar a dudas son vuestro apoyo, son vuestro apoyo, os guían en vuestro día a día y han de guiaros hacia ese ejercicio de derechos en primera persona. Y se necesita también una sensibilización social de la sociedad en general, que reconozca que las personas con parálisis cerebral, con independencia de vuestras necesidades de apoyo, que han de ser cubiertas con apoyos instrumentales, como veíamos antes, sois las personas que han de tomar vuestras decisiones. Solo sobre esta base, sobre la base de la toma de decisiones, sobre la base del empoderamiento y la formación, se pueda hablar verdaderamente de vida independiente. Y claro, ¿dónde se va a desarrollar esa vida independiente? Pues esa vida independiente se va a desarrollar en todas las soluciones habitacionales. Y en este sentido, es independiente, da igual cómo sean las estructuras, el tamaño de las estructuras, lo que es verdaderamente importante es la filosofía que se encuentra en ellas. Una filosofía que se basa en la atención centrada en la persona y en fomentar cada vez más y con independencia de los apoyos que se necesite la toma de decisiones. De tal manera que la vida independiente va a ser posible en servicios residenciales, en pisos tutelados, en programas de vida independientes. Y he puesto ahí la asistencia personal, como veis, como algo transversal. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces, y vosotras lo decís las propias personas con parálisis cerebral, vale, ya se han organizado las soluciones habitacionales de tal manera que yo puedo tomar las decisiones dentro de donde vivo. Pero ¿qué pasa con lo de fuera? Yo sigo necesitando apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues para eso se necesita compatibilizar la asistencia personal con todos los servicios y prestaciones de la ley de dependencia. Para que las personas con parálisis cerebral, como muchas veces decís, no os quedéis en vuestras casas, no os quedéis en vuestros hogares. Tomen la forma que tomen, ya os digo, servicios residenciales, pisos tutelados, programas de vida independiente. Necesitáis continuar con vuestros apoyos para desarrollar vuestro ocio, para desarrollar vuestro deporte, vuestro acceso a la cultura, vuestro acceso a la educación y a vuestro empleo. Y con todo esto, con ese respeto de derechos, teniendo por bandera y presentes las grandes necesidades de apoyo, entonces cumpliremos la misión de nuestra organización, que no es otra que la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Dicho esto, que es una pequeña introducción, vamos a dar la palabra a las verdaderas protagonistas de este congreso, a las personas con parálisis cerebral y sus familias. En primer lugar, y tenemos a una familia que ejemplifica perfectamente cuáles son los valores del movimiento asociativo ASPAD. Una familia de una persona con grandes necesidades de apoyo a todos los niveles y que fomenta su toma de decisiones en función de sus capacidades. Tenemos hoy con todas nosotras y todos nosotros a Ofelia, su madre, perdón, a Cecilia, su madre, Ofelia, su hermana, perdón, y Carmen. Carmen, aquí, hola Carmen, mujer con parálisis cerebral. Contarnos, por favor, cómo fomentáis su toma de decisiones, cómo pese a que es una mujer con grandes necesidades de apoyo a todos los niveles, tratáis de que esas pequeñas decisiones del día a día sean tomadas por ella. Muchas gracias y vuestra es la palabra. Bueno, agradecemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias vitales con Carmencita en la convivencia familiar y sobre todo que podamos explicar cómo día a día nos proponemos y tratamos que ella tenga una pequeña independencia en sus características y como una conjunción de sus gustos y sus capacidades para que pueda tener una cierta independencia, una cierta autonomía de diferentes actividades cotidianas. Esperamos que sea de utilidad lo que ocupamos de nosotros y que es aquí. Nuestra familia, Carmencita, tiene 34 años. Ya desde los primeros días después del conocimiento nos informaron que tenía un grave trastorno. Tiene una discapacidad, bueno, se ve diagnóstico para mis cerebrales con una discapacidad del 82% y con una movilidad reducida de 15 puntos. Ya es bastante elevada. Ella puede caminar si la tomamos de la mano o si no, se va sosteniendo a través de coger los muebles o la pared o cualquier obstáculo que esté en su camino para dirigirse a un sitio que tiene como objetivo. No sabe hablar, pero ha desarrollado en cuatro años de alguna forma de comunicación, comunicarse o decir algo, lo que quiere. Desde un principio busqué ayuda especial. De los dos a tres años estuve en una escuela y saco un programa de integración. Después de los cuatro años asiste a FASE, en donde siempre he encontrado un apoyo increíble. Siempre una mejora en el sistema general de FASE, en todas sus actividades. Siempre ha ido mejor, lo cual me hizo decidirme porque a quien va a llegar. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana y Auxedia y Carnecita son alemanas. Por lo tanto, tenemos a nuestra familia muy lejos de nosotros. Sin embargo, con un apoyo desde la reunión que siempre lo hemos sentido. Como si estuvieran aquí. Desde un tiempo acá, Carnecita asiste a la residencia. Se queda de lunes a viernes. Y los lunes de semana los pasa completos con nosotros. O vacaciones o todo, por general, se queda ella en casa. A nuestro lado, de Carnecita y mío, está Ophelia, su hermana mayor. Que solo le lleva un año y cinco meses. O sea, un año y pocos meses. Y quien ha sido el mejor y mayor apoyo en nuestra vida familiar. Ya que ha sido una influencia directa y muy positiva. Muy importante desde lo que es la convivencia familiar. Al ver el entorno más directo de Carmencita, somos la influencia más inmediata en su desarrollo desde el minuto uno. Tengo que decir que Ophelia siempre asumió y convivió de una manera muy natural con las características de su hermana. Y sobre todo, algo que considero que es muy importante, consideramos que ella siempre ha considerado a su hermana como una parte igual, es decir, al mismo nivel que todos nosotros. lo cual facilita mucho la convivencia, porque no hay celos, no hay pensamientos, digamos, que pudieran enturdear nuestra convivencia. Siempre lo ha asumido todas estas diferencias con mucha naturalidad y sobre todo con mucho cariño y empatía. Mi madre dijo, en una ocasión, me dijo que si tienen ellos dos hijos, un brazo era el uno y el otro era el otro, por lo mismo. Porque siempre quise ese sentido de que a ambos se les quiere igualmente. Lógicamente, la Carmencita hay que darles otros cuidados que nos ayudaban a ella. Pero a pesar de llevando tan poco tiempo de haber sido niñas pequeñas a la vez, Ophelia siempre estuvo por su hermana y primero a su hermana. Primero le comprábamos el equipo a la hermana, primero la llevábamos a la hermana, porque de alguna forma quería que participara siempre de todo lo que nosotros hacíamos. Ella, Carmencita sí, es diferente, pero consideramos que estamos convencidas que tiene tanto derecho como nosotros a tener una vida independiente. Es decir, una vida propia, que puede ser más grande, más pequeña, más rica, menos rica, pero que sea de ella, en la cual ella puede expresar sus propios sentimientos, sus propios gustos y tener esa pequeña satisfacción de que si yo deseo algo y lo consigo, me siento feliz. Y eso a ella también. Y eso a ella también se le nota. Cuando elige a ella algún producto de comer, o a algún juguete, se le nota la satisfacción. Y es algo que todos nuestros chiquitos, por muy afectados que estén, tienen derecho. Y se puede hacer. Se puede hacer. Bueno, en casa, nosotros tenemos un piso que lo hemos elegido para la comodidad de ella, para que podamos en un momento de emergencia, para poder manejar ese tipo de situaciones de compatibilidad. Y tenemos la suerte de que podemos tenerle una habitación para ella misma, donde tiene su propio entorno, con sus propios juguetes, y su rincón de jugar. Actualmente, ella nos pide que le enseñamos un juguetes. Tiene los carácteres enormes, con todo tipo de juguetes. Ella saca todo, hasta que encuentra el que busca, y no lo da, si es que no está entendido, y hay que manipularlo. Hay algunos otros que se pueden manipular, que ella misma lo puede manipular, y sobre todo hacer un sonato, porque me encanta, porque es el sonido y las canciones. En casa, tratamos en un momento dado siempre de hacer pequeños ejercicios en los que ella se manifieste. Por ejemplo, le damos a coger dos juguetes, o le damos el que no quiere, que protesta, hasta que consigue el que quiere. No ha sido nada fácil que ella llegase a respetar sus gustos, puesto que sus comunicaciones no le permiten hablar y comunicarse de la forma normal. Pero, haciendo pequeños ensayos, insistiendo en el tema, un día sí, un día también, que fue el momento en que ella se vista, pues nos señalaba lo que quería, o hacía algún movimiento de ella, avisando, quiero esto o quiero lo otro. Como concepto, ahora mismo no está un poco cansado de preguntar. Pero, por ejemplo, cuando nosotros intentamos que ella tenga alguna reacción, que elija, si falla, es decir, no le da importancia o no, ni no está de caso, pues nosotros siempre tratamos de no considerar esto como un fallo o como un fracaso. Lo vemos desde el punto de vista positivo, en el sentido de que es un intento menos para que logremos el objetivo. Es decir, que es un intención intento para lograrlo, pues ahora no voy, ya hemos ocupado, hemos quitado el mundo en el sentido. Y nos ha funcionado. Actualmente hay que expresar mucho más en el estilo. Si tiene hambre, se dirige a la cocina, me coge de la mano y me lleva a la cocina. Si quiere comer, si quiere saber de su comida, se levanta de su rincón de su bar y se asoma a la cocina. Y si me ve ahí trabajando, se queda tranquila. O si no, se ha invitado a ir la trituradora, la Turnix, con la que trituramos su comida, también se queda tranquila. O sea, va identificando una serie de cosas que para ella tiene que ser satisfactorio. Nosotros lo vemos porque se queda tranquila, o sonríe con esta sonrita que a veces nos echa. Y me da gusto poder decir que cuando menos tiene su pequeño hombro. Que no va a conducir un hombro, no pasa nada. Ya lo conocemos. Sin embargo, a su nivel hace muchos logros. Y nos da mucha satisfacción día a día. En la residencia, nosotros hemos notado, en la residencia hemos notado cambios. Cambios de actitudes que las podemos asociar perfectamente a actividades propias de un centro como este. Que hay una rutina diferente a la que puede haber en casa. Entonces, estamos muy contentas y vemos un asiento enorme. que impulsen todos estos temas. Y sobre todo, algo que a veces nos olvidamos. Que lo que es que cualquier persona, cualquier niño con discapacidad, tiene derecho a tener su mundo. Y como verlo, viene el cuerpo con todas las cositas. Pues bueno. Muchas gracias, Cecilia. No sé si quieres añadir algo más, Ophelia. No, yo lo que veo es que, últimamente, en estos últimos años, sobre todo, se le ha desarrollado bastante el carácter. O sea, el trabajar tanto sobre las elecciones ha dado resultado en que ahora ella demuestra su carácter. Cuando ella era un bebé, yo me acuerdo perfectamente que mi madre la obligaba a que estuviera con la niña porque era una niña que no quería contacto. No quería contacto. Si os ha desactivado el micro, Ophelia, porfa, puedes volverlo a conectar. Os llegará un mensaje en azul. Le dais y ya lo tenéis conectado. Ya está, ya estáis conectados. Perdón. No, que hemos observado que estos últimos años demuestran mucho más su carácter. Ella, de pequeña, era una niña que no buscaba el afecto ni buscaba el contacto con las personas. De hecho, intentaba estar siempre sola y buscaba el lugar sola. Hoy en día sí te gusta. Y es una lección de ella, no es una lección forzada. Es verdad que en el primer momento, cuando ella era pequeña, se le tenía que forzar y se le tenía que resaltar eso. Porque era algo que ella directamente no buscaba, pero enseñándole que eso era también un estímulo positivo, yo creo que con el paso de tiempo se ha dado cuenta y ella busca ese afecto ya. Busca que la abracen, que la toquen, que le haga masajes, cosas que normalmente a alguien no le pone atención, pero sí que se nota mucho la diferencia. Yo tengo muy clave esa diferencia de cuando yo era niña y ya de alimentar. Y bueno, también eso que le comentamos en casa han dicho que ella se exprese, incluso que el pago también es importante. Porque, por ejemplo, Carmen es una niña que es muy tranquila. Siempre ha sido, se conforma rápidamente si algo no le sale. Si, por ejemplo, no podía hacer ruido o si últimamente tiene más carácter y demuestra que no está de acuerdo con ella. Lo cual también es importante. Está bien que no sea berrinchuda en cada situación, pero es importante que ella también demuestre cuando algo no le parece. Y cada día lo hace más y cada día es una sabetona, me parece bien, porque ella es una mujer, una mujer con sus decisiones y cada día lo demuestra más. Y eso, aunque el momento es un poco inapropiado, por ejemplo, cuando se quiere poner a cantar a las tres de la mañana y tiene un bozarrón potente, cosa que a los vecinos les hace mucha gracia muchas veces. Pero si la señora no tiene ganas, pues lo manifiesta y está bien y es lo que tiene que hacer. Y son cosas así como el que ella dice quién, con quién quiere estar, tiene preferencia por los hombres en este caso. Que si hay un hombre a la redonda que a ella le haga caso, ella va porque le encanta la bozarrada de los hombres, tiene preferencias en cuanto a juguetes, en qué habitación quiere estar, a veces se agude y decide que quiere ir a mi habitación y se pone a jugar en cama. O sea, ella demuestra en todo momento qué es lo que quiere hacer. Y igual que ahora mismo, ahora mismo ha dicho que ya no quería ser presentada, se ha levantado y convirtió a estar con mi madre que es la que está con ella 24-7. Ella es la gran influencia de Carmen, yo lo estoy, pero mi madre es la que la lleva todo el día, la que ha luchado por ella. Porque, bueno, creo que aquí todas las familias hemos tenido historias de terror en el mundo médico, etc. Pero a mi madre en un momento dado, cuando la niña era muy pequeña, le dijeron, ¿para qué se preocupaba si estos niños no duraban mucho? Y mi madre fuera que dijo que no, que esta niña iba a caminar, que esta niña iba a tener su mumbito y va a ser feliz. Y lo más importante de todo es que Carmen es feliz sobre todas las cosas. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué tal es tener una hermana así? Mi hermana es más feliz que yo, es más feliz que mucha gente de aquí. Entonces, en su mundo, sí, con sus limitaciones también, pero es feliz y eso es lo que se gusta. Y yo creo que con eso he terminado mi intervención. Totalmente. Oye, yo sobre todo quiero destacar, si me lo permitís, de vuestra intervención, pues el hecho de que no hayáis puesto el foco en las limitaciones de Carmen, sino en las capacidades. Y hayáis ido fomentando esas capacidades para que esas decisiones del día a día sean tomadas por Carmen. Porque muchas veces, cuando hablamos de toma de decisiones, parece que estamos pensando en cambiar de empleo, alquilar una casa, comprar una casa, la hipoteca, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que dar es importancia a esas pequeñas decisiones de las personas con grandes necesidades de apoyo. Porque hacen que efectivamente su vida sea feliz. Así que yo creo que sois la filosofía y el espíritu representado aquí de lo que tiene que ser una familia que fomente esas capacidades, que ponga el foco en las capacidades. Y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las tres, ¿sí, Cecilia? Sí, no, solo quisiera recalcar lo que decías, que tenemos que conseguir la conjunción entre capacidades, gustos, actitud positiva, ¿sí? Y no ver lo que no puede hacer su hijo, sino ver todo lo que puede hacer su hijo, ¿no? Y darle mayor importancia. Y siempre la sobreprotección que a veces tenemos, que no es positiva, en la que, por ejemplo, Ophelia me ayudó. Porque yo cuando la metíamos a sacar, visitar el coche, casi la metía yo cargándola, un hilo, o la sacaba de igual forma. Y ella fue la que me enseñó, pero mamá dejaba que ya, si puede mover las piernas, podrá bajarse del coche. Y claro, la tenemos que ayudar, pero prácticamente va a pasar la del coche. Y es, pues, lo que nosotros queríamos transmitir, sobre todo una actitud positiva. Pues muchísimas gracias por vuestra mirada hacia la parálisis cerebral, por ese fomento de las capacidades, por esa importancia de las pequeñas decisiones y por ese llevar a cabo y fomentar, impulsar, desarrollar la vida independiente de vuestra hija y vuestra hermana Carmen. Seguimos ahora con esta mesa y le vamos a dar la palabra a una mujer, una mujer feminista, una mujer con las ideas muy claras, una mujer de armas o mar. Ahora, tenemos con nosotras y con nosotros a Conchi, de Aspace City, que nos va... Necesitaríamos que se encendiera la cámara de Conchi, eso es. Y a ver si conseguimos que el audio se acompase bien. A ver, vamos a probarlo. Eva, a ver si se acompasa bien el audio. No se nos acopla. Un poquito, se nos sigue acoplando, no pasa nada. Este es el día de todos los problemas técnicos juntos a la vez, pero que, insisto, no va a empañar lo que es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, lo que es este congreso que nos reúne a toda la familia Aspace. Intentamos nuevamente... A ver... Se nos acopla un poquito. Si tuviéramos la posibilidad de quitar el audio del ordenador en el que está con la cámara Conchi... Está quitado. ¿Me está quitado? Sí, 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 sí. Vale. Pues a ver si podemos escucharlo en la medida de lo posible. Conchi es una mujer, como os decía, con grandes necesidades de apoyo, tanto a nivel físico y comunicacional. Y ella nos va a explicar las barreras a las que se ha enfrentado. Primero, por el hecho no solo de tener parálisis cerebral, sino además de ser una mujer. Y también por el hecho de que la sociedad no le dé voz al emplear un sistema alternativo de comunicación. Vamos a tratar de ver si es posible que se escuche la comunicación. Conchi, tuya es la palabra. Vida independiente, la forma de vida que toda persona, pero que, en mi caso, siempre ha estado condicionada por además de ser una persona con parálisis cerebral valorada con la actriz de dependencia para el autocuidado y para las actividades de la vida diaria por ser mujer. Esto ha supuesto que a lo largo de mi vida fuera superando retos que quizás, vistos desde otros puntos de vista, puedan parecer normales y comunes, pero que para mí han sido verdaderas batallas que han forzado mi personalidad luchadora con el objetivo de ir forzando una vida independiente y una mujer empoderada. Desde niña me he considerado un estorbo porque oía que estropeaba los planes de trabajo de la familia. Hasta los 12 años que pude tener mi primera silla manual, la forma que tenía de desplazarme era con apoyo de otras personas bien de la mano o bien en brazos. Con esta situación tenía que buscarme la vida para relacionarme con el resto de los niños del barrio, barrio que era muy humilde en el que aprendimos a apoyarnos. Les invitaba a veces a comer en casa y a grosinas y ellos me llevaban de la mano para jugar con ellos. Aquí aprendí que tenía que buscarme la manera de luchar por mis intereses y necesidades personales. Sobre los 16 años comenzó mi necesidad de irme desplazando aquí y con mandador me facilitaba hacerlo. Por eso no dudé en pedir que me compraran uno, pero como no podía ser de otra manera, la respuesta de mis padres fue que estaba loca, negándose a ello en un principio. Pero al final a fuerza de ser insistente conseguí que me ayudara a mi vida en mi reto, me dio la vida y me hizo sentir libre. Sobre los 16 pasados unos años tuve que afrontar otro reto, conseguir mi silla de ruedas eléctrica, el barrio se me quedó pequeño. Otra vez a pelearme, a llorar, y mis padres con las manos en la cabeza, negándomela, poniendo muchas trabas y dificultades por un proteccionismo exagerado. Sin darse cuenta que con ello me negaban a ampliar mi círculo y entorno de relaciones más allá del barrio. No creían en mi capacidad de poder llevarla, pero cuando comprobaron mi habilidad para su conducción, que muchos ya conocen, se quedaron literalmente con la boca abierta. Otro reto conseguido. Ahora viene un reto gordo. La niña tiene nombre. La bomba para mi familia y el calvario doloroso de mi día a día, en el que se me impedía estar con la persona hacia la que tenía unos sentimientos de cariño, amistad, complicidad, etc. Es decir, con la que quería estar continuamente. No quería prescindir de su compañía, por eso, ante los experimentos para poder vernos, tramamos un plan. A la hora de quedar, mi amigo César llamaba a mi casa para alzarme y decir que venía María. Él era mi cómplice y así mi familia se quedaba contenta. María venía a verme y en realidad, quien venía era Antonio, mi novio. Quedábamos fuera del barrio y con mi andador llegaba echando la lengua, pero eufórica. Lo peor era cuando regresaba a casa y pensaba en si me había visto a alguien, con los nervios a flor de piel por el problemilla que suponía para nosotros no nos dejaría volver a vernos. Hasta aquí son los problemas normales de cualquier adolescente que tiene sus primeras inquietudes y relaciones amorosas, pero, en este caso, han ido negándolas en años posteriores. Alviendo a mi discapacidad y el género, solo me decían que se iban a aprovechar de mí y que lo único que iba a conseguir era quedarme embarazada. Al fallecer mi padre supuso un empeoramiento de la situación. Mi madre no paraba de regañarme sin dejarme hacer nada por mi cuenta, tratándome como una niña. Cuando ya tenía 24 años, cogí una gran depresión en la que perdí mucho peso y solo quería desaparecer, pero al mismo tiempo sabía que tenía que superar mi situación y estado de aire. Así seguí varios años, hasta que, aprovechando la edad avanzada de mi madre, junto a comprobar que iba perdiendo con la edad, autonomía para las actividades de la vida diaria, comencé a escondidas, a coger información de alguna residencia donde pudiera vivir de la manera más autónoma posible, pero cerca de mi familia y de mi pareja. Con María José, la trabajadora social del Centro de Talavera de la Reina, que me dio a medir con mi familia, decidí tramitar la solicitud necesaria. Tras dos años de espera, me concedí en plaza en Cuenca, pero estaba demasiado lejos y además no cumplían las expectativas de residencia que tenía. Decidí volver a esperar. Al cabo de tres años, me concedí en plaza en residencias a Cecily, en Ciudad Real, también lejos, pero iba a la más cercana que hasta ese momento había. Además, cumplía mis expectativas tanto por su ubicación dentro del entorno de la ciudad como de ser una residencia pequeña. Al final, para poder comenzar una vida independiente, tenía que sacrificar el estar cerca de mi pareja, amigos, mis queridos sobrinos y resto de familia. Para terminar mi exposición, decir que mi vida en la España no es que sea del todo fácil, he tenido que adaptarme a otra ciudad, otros compañeros, superar barreras para reclamar un puesto en cualquier sitio o situación que me ha tocado vivir, pero comienzo a pensar que voy teniendo una vida. Voy a seguir luchando por todo lo que me impida ser, hacer y decir para vivir como deseo. Nací para luchar. Naciste para luchar. Voy a seguir luchando por todo lo que me impida ser, hacer y decir para vivir como deseo. Nací para luchar. Naciste para luchar. Has luchado. Sigues luchando. Te has enfrentado a muchas barreras. Muchas de las que has descrito hoy también tienen que ver con el hecho de ser mujer. Esos miedos muchas veces a que las mujeres con parálisis cerebral o con cualquier otra discapacidad también, pues eso, quedemos embarazadas y que nos deben conducir a ese empoderamiento, a esa formación de la que hablábamos al principio. Porque solo de esta manera se podrán ejercer los derechos en primera persona. Porque las mujeres y los hombres con parálisis cerebral también tenéis derecho a la intimidad. También tenéis derecho a la sexualidad. Y algo que me gustaría destacar de tu exposición es también el hecho de cómo muchas veces, por contra de lo que a veces se dice, la solución de vida independiente justamente se encuentra en los servicios residenciales. Justamente se encuentran en aquellos entornos, aquellas soluciones habitacionales, en las que verdaderamente y siempre y cuando toméis vuestras propias decisiones. Conchi, yo particularmente quiero darte la enhorabuena, pero no solo por la presentación de hoy aquí en este congreso, sino porque eres un ejemplo de mujer, un ejemplo de mujer luchadora con parálisis cerebral. Y creo que lo que hoy has puesto de manifiesto aquí puede servir de día, de camino, para muchas otras mujeres con parálisis cerebral. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Conchi. Bueno, ahora seguimos y si hasta el momento no hemos tenido ya suficientes ponentes de lujo, hemos tenido a esta familia que fomenta las decisiones. Leía en el chat antes que cuáles eran las capacidades de Carmen. Pues las capacidades de Carmen, que aprovecho para decir que podéis activar el subtitulado, que muchas veces puede ayudar a este proceso de que la tecnología a veces nos lo pone un poquito más difícil de comprensión y de interacción, son pues el tomar sus decisiones del día a día, el decir qué alimentos quiere comer, cuáles no, con qué personas quiere estar al lado, con qué personas no quiere estar al lado. También decir qué actividades quiere desarrollar de ocio, si quiere salir a pasear, si quiere escuchar música, a ella particularmente, pues le gustan mucho los sonidos, le estimulan mucho y suele buscar esto. También su hermana comentaba y le gusta la compañía de los hombres. Bueno, pues esas son sus capacidades y esas son sus decisiones del día a día. En el caso de Conchi, una mujer con capacidad intelectual plena, pues decisiones todas las del mundo, siempre que tengan los apoyos necesarios a la comunicación y al desarrollo de sus actividades de la vida diaria a nivel físico. Y tras estos dos ponentes llegamos nada más y nada menos que a Manolo, Manolo de Aspace Rioja. Él pertenece a ese 20% de las personas con parálisis cerebral que tienen mayor autonomía, que precisan de apoyos, pero solo en momentos puntuales de la vida diaria. En esta filosofía integral de vida independiente, también ese 20% de personas con parálisis cerebral tiene que estar representado. Y muchas veces la solución habitacional para este tipo de personas, como Manolo, va a ser un programa de vida independiente. Así que Manolo, cuéntanos tu programa de vida independiente de Aspace Rioja y comparte con nosotros, pues, cómo a través de esa gran apuesta de Aspace Rioja puedes llevar a cabo una vida independiente. Adelante, Manolo. Buenos días, gracias por invitarme a este congreso. Soy Manolo, soy trabajador del Centro Especial de Empleo y habitante de una de las viviendas especializadas de Aspace Rioja. Hola, yo cuando tenía 40 años, mis padres ya eran mayores y quería vivir independiente. Necesitaba unos apoyos. Sí. Es que no me deja hacer nada y estoy yo cerrando el Teams y lo mismo se comparte. Perdón. ¿Empiezo? ¿Empiezo? Sí, Manolo, perdona, perdona. Ahora, pues, ya empezo. Buenos días, soy Manolo, soy trabajador del Centro Especial de Empleo Aspace Rioja y ocupante de una de las viviendas especializadas también de Aspace Rioja. Bueno, gracias por invitarme a este encuentro. Yo cuando tenía 40 años, mis padres ya eran mayores. Yo quería independizarme. Entonces, pues, yo quería vivir en una vivienda y, como necesitaba apoyos, pues, encontré un piso tutelado hasta que se hicieran las viviendas de Aspace Rioja, que es donde vivo ahora. Allá por el 2020 fue cuando se pudo realizar, justo antes de la pandemia. Y esto son unas viviendas que están en un bloque de viviendas, el de un barrio de Logroño. Somos tres personas. Las cuales, una está en el Centro Ocupacional de Aspace Rioja y los otros dos estamos en el Centro Especial de Empleo. Trabajamos juntos. Vivimos en una vivienda que tenemos nuestras habitaciones individuales y luego, zona común, tenemos lo que es cocina y salón. Hacemos juntos una de las ideas que tiene Aspace Rioja es que cada vez seamos más autónomos y necesitemos menos apoyos. Entonces, hemos conseguido ir a la compra solos. Con eso, hemos conseguido que conocemos a la gente del barrio, con los cuales tenemos muy buen rollo. Por ejemplo, el panadero que vamos todos los días, los de los bares de al lado, el Mercadona, que es donde hacemos más o menos la compra semanal. Y también, aunque hemos conseguido, también usamos los electrodomésticos, y aunque hemos conseguido que los que tengan algunos apoyos, algunos apoyos todavía tenemos. que es que tenemos un catering de lunes a viernes para la hora de comer. Después, desde el mismo centro, Aspace Rioja, nos hacen la limpieza dos días a la semana. Y luego, también tenemos una educadora que antes nos venía todos los días, pero que hemos conseguido lograr objetivos, ya viene lunes, miércoles, jóvenes y sábados por la mañana. Hacemos nosotros las cenas con las cuales entendemos la toma de decisiones para ver qué se cena. ¿Y cómo hacemos las cenas? Que la educadora está para ver cómo se va haciendo esa cena. Luego, también nos tomamos decisiones para el ocio. Que muy bien, puede ser en invierno, más bien, ir al cine y en verano pues ir simplemente a la piscina. y tenemos un presupuesto mensual que una pequeñísima parte la utilizamos para un vicio que puede ser una compra de ir a comprar unas pizzas en el bar o unas hamburguesas para cenar en casa. Para mí, que ha supuesto vivir, pues tener una vida es un apoyo para estar lo más cerca de una vida independiente. Y yo lo que pediría a quien competa que se comentarían en este tipo de viviendas. porque cada persona necesita apoyos. Y entonces, lo ideal sería que las viviendas se hiciesen para las personas que las van a ocupar y no que las personas se adaptasen a esas viviendas. Porque cada uno tiene su propia necesidad. Muchas gracias por escucharme y esto es todo. Muchas gracias a ti, Manolo. Muchas gracias por exponernos cómo al final tienen que ser las estructuras las que se adapten a las personas y en función de las necesidades de apoyo que tengan las personas, pues crear estructuras en las que la base tiene que ser la toma de decisiones. Yo creo que apostar por un programa de vida independiente o por la asistencia personal, te voy a hacer una pregunta, ya lo sabes, Manolo. Es, desde luego, una opción innegable, una opción que además vamos a seguir explorando a través de la siguiente exposición de Luis. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que un programa como el tuyo en el que los apoyos están ubicados en determinados momentos del día podría ser útil para el resto de tus compañeros de Aspace Rioja? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que sí para todos los compañeros de Aspace Rioja? adaptándolos según su forma de ser, su forma de ser y su forma de actuar. Vale. Vale, Manolo, pues muchísimas gracias y una de las cosas que hay que también reivindicar en ese sentido es una mayor dotación presupuestaria como nos exponía Manolo porque muchas veces no hay una apuesta suficiente por este tipo de programas. En todo caso hay que tener en cuenta las necesidades de apoyo porque muchas veces hay personas como veíamos a lo largo y seguimos viendo a lo largo de esta mesa que requieren apoyos las 24 horas del día los 7 días de la semana y al final lo que es importante no es dónde vivan esas personas sino que sus decisiones sean suyas. Pasamos ahora a la exposición de Luis. Luis es un hombre de Aspace Sevilla una de las primeras personas con parálisis cerebral a las que tuve el gusto de poder conocer y que él nos va a contar cómo bueno pues por el día acude al centro de día de Aspace Sevilla pero por las tardes emplea una figura que es la de la asistencia personal. Luis adelante ya sabes que con todo mi cariño te doy paso y bienvenido y gracias por estar en esta mesa. Os va a llegar un mensaje para el audio de Luis Rocío. que tiene help y así vengo dentro de ello vengo dentro de ello Soy una persona, un gran de necesidad de apoyo para cubrir la vida diaria, movilidad En mi casa, en mi casa, como, no, no puedo hablar de mi niete, ustedes, yo, ustedes, en mi amor Imagino, eso, lo que se puede hablar, para mi familia, que, yo, 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 yo yo, yo Antes, antes de esta Navidad, mi familia ha contrapado un asimil de personas. Y me siento un privilegiado. Un privilegiado por tener esta posibilidad, la posibilidad de poder pagar 800 euros a mes y mi asimil de personas se llama Isaías. Y me ofrece apoyo en las actividades de la vida diaria. También, también, también me ofrece apoyo. Y me ofrece apoyo para llevar, avisar mis actividades de negocio. Y me ofrece apoyo para salir de paseo con mi amigo. Y me ofrece apoyo para que quedas con mis amigos. Y me ofrece apoyo para ir de viaje. Y me o rondborne. Y me ofrecespale su apoyo para hacer caso. Y me ofrece EE. Y me ofrece a mi porter. apoyo para hacer para mi proyecto, para mi proyecto de recogida de zapones, donde el trabajo diseño para familia, terapia, diseño, con mi capacidad, mi asignante personal, mi vida, mi vida, mi vida. Si no tuviese, yo me quedaría sola a salir en ciudad, en mi casa, sin poder hacer nada. Y eso me hace, eso me hace, eso me hace, eso me hace, eso me hace. Me gustaría. Me gustaría. No. 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 Muchísimas gracias a ti Luis, muchísimas gracias además por detallarnos este servicio de asistencia personal que como tú bien dices eres un privilegiado, un privilegiado porque recordemos que la ley de dependencia establece una incompatibilidad, eso quiere decir que quien esté en un centro de día o en cualquier otra solución habitacional, ya sea un servicio residencial, un piso tutelado, un programa de vida independiente, no tiene derecho a la prestación de asistencia personal. En este caso Luis, como él bien nos ha explicado, abona este servicio porque tiene capacidad económica, pero yo lanzo una pregunta y además una pregunta ya al aire porque vamos a comenzar el turno de preguntas. ¿No es que la asistencia personal es un derecho? ¿Y si es un derecho no debería ser compatible con todos los demás servicios para aquellas personas que como Luis tienen grandes necesidades de apoyo las 24 horas del día a los 7 días de la semana? Porque como bien nos ha explicado Luis, si no estuviera este asistente personal, pues no podría desarrollar esas actividades de ocio por las tardes, no podría recoger esos tapones para ayudar a otras personas con discapacidad, no podría en definitiva desarrollarse plenamente y estar incluido en la comunidad. Porque esa es otra parte de la vida independiente, no solo el hecho de tomar las decisiones en cualquier solución habitacional en la que se esté, sino también tener la posibilidad de estar incluido en la comunidad. Y para las personas con parálisis cerebral, donde el 80% se entra a grandes necesidades de apoyo, la vía a la inclusión en la comunidad va a ser siempre la de la compatibilidad con la asistencia personal. Muchas gracias Luis por tu experiencia. Os invito al resto de ponentes, de personas ponentes, que me habéis acompañado hoy a encenderos la cámara y a estar aquí porque ahora damos comienzo al turno de preguntas. Os voy a recordar que, como sabéis, por sistemas de calidad en Confederación Aspaces, siempre os solicitamos que nos dediquéis unos pequeños minutos a, bueno, creo que es un minuto exclusivamente, a rellenar la votación que ahora os va a aparecer en pantalla. Para que podáis valorar qué os ha parecido esta mesa de debate y nos podáis también aportar vuestras sugerencias. Dicho esto, y antes de comenzar a daros voz, quería dar respuesta a algunas de las preguntas que éramos respuesta entre todas las personas ponentes, a algunas de las preguntas que nos han llegado previas a la celebración de esta mesa, en el momento de la inscripción. Por ejemplo, Inmaculada Moreno nos decía, ¿qué pasa con las ayudas tecnológicas a la comunicación? ¿Dónde queda eso? Bueno, las ayudas tecnológicas a la comunicación, deciros que, desgraciadamente, están contemplados dentro de la cartera de servicios de ortoprotésicos exclusivamente los lectores oculares. Pero, y aquí le voy a preguntar yo creo a Conchi, le voy a trasladar esta pregunta. Conchi, generalmente, ¿son los lectores oculares lo que utilizáis las personas sin comunicación oral? Los lectores oculares es lo que te sirve para, como tú has hecho, conectar con el legrín. Pero en tu día a día, Conchi, ¿utilizas esto o utilizas una tabuleta o un cuaderno de comunicación? Eso es, nos lo está enseñando, aunque el fondo en este caso no lo podemos ver bien. Claro, ahora, ahora, un cuaderno silábico, en el caso de Conchi. Pero en el caso de otras personas, por ejemplo, tus compañeros de Aspacecire utilizan a veces cuadernos que no son silábicos, utilizan a veces cuadernos de pictogramas, utilizan a veces cuadernos de fotografías, otras veces tienen en la silla la pregunta si y no. Y todo eso, que Conchi nos estaba diciendo que es así, todo eso lleva detrás el trabajo, el trabajo además profesionalizado y reconocido con normas profesionales de los servicios de logopedia. Eso es lo que se debería reconocer. Todos los sistemas de comunicación y el trabajo de los equipos de logopedia. Leamos alguna pregunta más. Rosana Rojas nos hacía referencia a lo mismo, a la implementación de estas tecnologías en todos los momentos mediante políticas públicas. Claro, esa es la carencia. La gran carencia, y os diré más, la gran carencia de que no existen, no están financiados y que además no están reconocidos. Hemos dado un paso que ha sido su reconocimiento ante notaría, y ahora las personas con parálisis cerebral, cuando asisten a notaría se pueden comunicar para formalizar un contrato, por ejemplo, o para aceptar una herencia. Se pueden comunicar a través de estos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, pero ¿y en el resto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos a juicio? Porque no están reconocidos explícitamente. ¿Qué pasa si vamos al médico? ¿Qué pasa en la educación? Vamos a leer otra pregunta, en este caso de Miguel Ángel Ochoa de Ocarit, que nos decía ¿Cómo enseñamos a las personas que nos tienen que ayudar en nuestro día a día sin hacerlo, sin que nos sintamos invadidos? A ver, ¿alguna persona con parálisis cerebral que quiera contestar esto? ¿Cómo ayudamos a los profesionales, a los equipos profesionales de nuestras entidades a SPACE, a decirle, mira, necesito vuestro apoyo, porque soy una persona que necesita apoyo las 24 horas del día o que necesito apoyo en un momento del día, pero respeta mis decisiones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién quiera contestar? Uy, esto conmigo no funciona, ¿eh? Que empiezo a decir nombres. A ver, Manolo. Te tocó. Pues mira, pues, diciéndole, oye, mira, esto lo puedo, esto te necesito a ti, me ayudas, digo, el otro ya lo puedo hacer yo. Perfecto. Manolo nos dice esto. ¿Qué nos dice Ofelia? Bueno, Ofelia, que no sé si ahora va a poder hablar, que tiene a su hermana. Carmen. O Luis, de ASPACE, Sevilla, mientras se nos conecta Ofelia. A ver, ya tenemos a Ofelia. Perdónate, es que estábamos... Carmen, que estaba tomando la decisión y... Y hay que respetarla. Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es que, ¿cómo le decimos a los profesionales que nos ayuden, pero respetando las decisiones de las personas con discapacidad? Bueno, muchas veces es verdad que, por ejemplo, para cuestiones de médicos y PC, tienden a no escuchar cuáles son las necesidades con Carmen. Por ejemplo, hace poco fuimos al médico y, pues, le decimos, no te va a entender, pero necesitamos estar las dos, tanto de madre como yo, para poner una cosa. Esa es una cosa sencilla. Con el tema del COVID, el trabajo, que se limita el número de personas, acompañantes. Y en un primer momento me trató muy seca de, no, tú no entras, porque sí, porque yo entiendo más que tú. Y es de, bueno... En este caso, tendrás que verlo por ti misma. A veces es difícil, pero con mucha paciencia, muchas veces requiere respirar muy hondo y hacerles ver que las necesidades están ahí independientemente de lo que ellos piensen o no. De su experiencia anterior o de que cada niño tiene, cada persona tiene sus propias necesidades y que está muy bien que tengan ellos experiencia y que tengan una opinión profesional. Pero que no solamente basta eso, que se necesita también el tacto del día a día, el saber cómo va a reaccionar y, sobre todo, hacerlo manifiesto. Es con paciencia, con tantas veces, aunque a veces cueste, pero hacer ver que esa necesidad es real. Que no es porque nos apetece, porque se te ha cruzado el día, porque quieres entrar, no, es porque la niña lo requiere, o en este caso la mujer lo requiere, que es carne. Y al final terminan todos los datos de la razón, en un momento dado o en otro, pero bueno, hay que respirar muy bien. Y expresarlo, no quedarse callado, el hacerlo manifiesto a todo el mundo, manifestar, cuáles son las necesidades. Fenomenal. Vale, pues leemos una pregunta más y ya damos paso a las que, porque la mayoría de las preguntas que habéis enviado se han ido respondiendo a lo largo de la mesa, pero como había algunas que no, me las he ido destacando. José David Martínez nos decía, ¿cuál es la realidad de los cuidados centrados en la persona? ¿Cuál es la realidad actual y cuál es el futuro? A ver, yo creo que los, el pensar en la persona, el poner en el centro a la persona con parálisis cerebral, sus capacidades y sus necesidades tiene que guiar siempre. Tiene que guiar siempre para que se creen estructuras que den respuesta a todo esto, donde las personas tomen sus decisiones y obviamente no podemos abandonar tampoco esta posición en el futuro. Si no es así, si no está la persona en el centro, si no están las decisiones de la persona en el centro y el propio PIA se configura de esta manera, no estaremos haciendo vida independiente. Esa es mi opinión. No sé si queréis, compañeros, compañeras, opinar al respecto. Luis, ¿nos quieres decir algo? ¿Te tocó? Sí. Luis, yo pienso, yo pienso que sí, que sí, hace tiempo. No se puede, no se puede hacer algo independiente. Si tú, si tú no tienes accidentes, no te lo vas a permitir. No te lo vas a permitir. Vale, pues a ver, tenemos algunas manos levantadas. Deciros que estamos teniendo muchísimos problemas técnicos, pero bueno, por ejemplo, Rocío Molpeceres quiere intervenir. Le vamos a dar la opción de permitir hablar. Rocío, adelante. Activa tu micrófono con el mensaje azul y luego tenemos... Sí, Rocío. Yo quería hablar sobre el tema de asistencia personal. Quien me conocen saben que llevo cuatro años, no, cinco días, bueno, no me acuerdo que he tenido asistencia personal. Yo vivo con mi familia en mi casa, pero para mis actividades, bueno, pues ahora mismo incluso se utiliza para las seis de la mañana, porque mis padres son mayores. Sí, pero sobre todo para viajar fuera, para, bueno, para actividades de ocio con personas con discapacidad, porque cuando quedo con mis amigas sin discapacidad, me proporcionan ellos y ellas los apoyos de forma natural, yo creo que también es importante, pero lo que quiero decir es que la asistencia personal no se debería tener cuando los padres ya están enfermos o ya no pueden, sino cuando la asistencia personal, sino cuando la persona realmente decidirá iniciar su proyecto de vida independiente. Y por supuesto que debería ser compatible con todos los demás servicios y las soluciones habitacionales, porque como decimos en el Congreso, necesitamos un apoyo 24-7, y si no, si no, no es una verdadera vida independiente y soy una forópa de asistencia personal, pero si los otros servicios no son compatibles, nos quedamos con todos. Rocío, en relación a lo que comentas, ya abusando un poco de tu generosidad siempre, te voy a preguntar algo, ¿tú crees que todas las personas con parálisis cerebral pueden formar parte de un programa de vida independiente? ¿Entendido un programa de vida independiente como un piso compartido con otras tres o cuatro personas en los que hay apoyos puntuales a lo largo del día? Si hay apoyos puntuales a lo largo del día, porque yo, pongo mi cáncer, yo, tú me conoces, soy una persona con la capacidad de tener, pero solamente tengo una mano, y ni siquiera puedo manejar mi silla eléctrica fuera de mi hogar. Entonces, si yo necesito ir al baño, en un momento dado, ¿quién me pone al baño? O tengo que esperar justo a que me haga una así, no me miedo. Entonces no. Vale. ¿Y tú crees, Rocío, que importa la solución habitacional para llevar a cabo una vida independiente? No siempre que se pongan en el centro de las decisiones de la persona. No sé si queréis, compañeros y compañeras, decir algo. Por ejemplo, Conchi, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Rocío Molpeceres? Vale. ¿Luis? Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Vale. ¿Estás de acuerdo con ello? Porque, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Resistimos a... Resistente a 24 horas. Yo estoy de acuerdo. Muy, muy, muy de acuerdo. Porque, si no, porque si no, no... Porque, si no, 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 no... No pasa nada, ni nada, ni nada. Vale, claro, y aquí la cuestión, y esto ya lanzó una pregunta al aire, también para el resto de participantes, de personas participantes, es si en grandes necesidades de apoyo, y entendiendo grandes necesidades de apoyo por aquellas que son a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si es posible que éstas se lleven a cabo con la figura de la asistencia personal exclusivamente. Y además, teniendo en cuenta que hay algo que define la parálisis cerebral, y es que la habilitación es importante para la autonomía, es decir, sin fisioterapia, el dolor aumenta. Tres de cada cuatro personas con parálisis cerebral tienen dolor crónico. Sin logopedia, no solo no desarrollamos la capacidad o paramos el proceso de disartre, la dificultad en el lenguaje, o desarrollamos la capacidad de utilizar comunicación alternativa, como es el caso de Conchi, sino que está todo el tema de la disfagia. Luego está la terapia ocupacional. Toda esa habilitación es esencial para la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Entonces, no solo estamos hablando de una persona que sea las manos y los pies de la persona con parálisis cerebral, sino de todo lo que tiene que acompañar al desarrollo integral de una persona con parálisis cerebral. Si os parece, vamos a... Uy, ahora tenemos un montón de preguntas. Vamos a seguir dando respuesta a preguntas. A ver, Fadel, no sé si puedes entrar... Ah, nos pregunta Fadel, esto te lo voy a preguntar así en directo, ¿eh? Sin presiones, Conchi. Que una persona de Avapace tiene interés en comunicarse contigo, con lo cual, pues, lo que trataremos es de poneros en contacto a través de correo electrónico, si os parece bien. Estupendo, Conchi. Con esa intervención que has hecho, no me extraña. Vamos a dar paso a otra mujer con parálisis cerebral, que también nos ha pedido la palabra, Cristina Martín de Francisco. Te llegará un mensaje para que puedas activar el audio. Hola, ¿me oís? Hola, Cristina. Ya, normalmente mi pregunta la habéis resuelto durante la intervención, pero bueno, la lanzo de nuevo para visibilizarla. Le preguntaba a Luis si su servicio de asistencia estaba compatibilizado con otro apoyo, porque entiendo que 800 euros por una asistencia personal de 24 horas era, me parecía una cantidad muy pequeña. Pero ya ha resuelto durante esa intervención que viven en una solución habitacional y lo que hace es que paga la asistencia aparte. ¿Verdad? Eso es, sí. Bueno, que nos conteste específicamente Luis. Yo, yo soy, yo, 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 yo vengo a apoyar. Eh, no sea algo para que a la general, antes de conseguirme y a llevar, ya, 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 ya. El momento de día, el momento de día, yo solo vengo por hablar de él. Claro, vienen momentos puntuales. Eso es. Claro, él lo que asiste es a un centro de día en una de las entidades Aspace, en concreto en Aspace Sevilla, y lo que hace es que en algunas tardes tiene asistencia personal. Y esa asistencia personal la tiene que pagar él por la incompatibilidad que existe con él. Porque no se lo cubre, que tampoco sería justo. Eso es. Y eso es también lo que queremos hoy poner de manifiesto y solicitar. Porque Luis a lo largo de su intervención decía, yo me siento un privilegiado. El resto de mis compañeros y compañeras se quedan en casa. Yo tengo la posibilidad de poder hacer actividades de ocio y desarrollarme personalmente. Pero es que esta posibilidad la deberían tener todas las personas con parálisis cerebral. Claro. Vale, Cristina, no sé si quieres hacer alguna pregunta más. No, claro, enhorabuena a todos los participantes por vuestra intervención, porque ha sido todo maravilloso. Así que enhorabuena, porque aporta muchísimo vuestra intervención. Muchísimas gracias, Cristina. Vale, vamos a seguir dando voz al resto de personas. Raquel, Raquel Soto Arquero. Voy a intentar activarte el audio, Raquel. A ver si me apareces. Aquí estás. Si te llegará un mensaje, vale. Y podrás intervenir. Tienes que darle al mensaje azul que pone cancelar. Vale. Ya estás activada, Raquel. Raquel, ¿nos escuchas? ¿Raquel? Raquel, vale. Mientras, Raquel, yo por el momento voy a dejar que puedas intervenir. Mientras Raquel intenta reactivar su audio, porque además tiene varias preguntas. He visto que estaba muy activa interveniendo en el chat, con lo cual sería muy interesante que pudieras hablar. ¿Raquel? ¿Raquel? Ay, qué pena. Vale. Mientras intentamos a ver si puedes activar. Vale, Ruth nos pregunta si se va a poder ver en otro momento. Sí, porque quedará grabado y se colgará en el canal de YouTube. Así como que enviará el resto de a todas las personas participantes. Raquel, te escuchamos con mucha interferencia. ¿Nos puedes escribir tus preguntas para darles respuesta? Porque es que te escuchamos con mucha interferencia. Vale. A ver, vamos a intentar leer las preguntas de Raquel en este caso. Nos decía, para una mujer independiente como Conchi, una residencia no debería ser la única alternativa. Conchi, por alusiones. ¿Tú crees que a ti te gustaría estar en otra solución habitacional que no fuera la residencia? No. 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 Eva, en este caso nos puedes echar un poco, ya que es una pregunta muy directa hacia Conchi, ¿nos puedes echar un poco más con el tablero silábico? Sí, estoy con ella. Perfecto. Pues todo el tiempo que necesite, porque esto también es un aprendizaje. Es decir, las personas con parálisis cerebral, una de las mayores demandas que piden constantemente es más tiempo. Más tiempo. Es importante que Conchi pueda expresarse y que tenga voz como cualquier... Ella vuelve a lanzar la pregunta. Sí. ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? Pues lo que te plantea es, por ejemplo, que pudieras... Raquel, lo que te plantea es que pudieras vivir en tu casa, ¿vale? Y con una persona que estuviera contigo las 24 horas del día. Si crees que eso sería suficiente... Pues claro, hemos estado hablando antes durante la ponencia de Luis, que a ella le encantaría poder combinar esto con un asistente personal. Pero claro, ella ve la limitación económica. Claro, ese es el problema. Pero si tú, por ejemplo... Te voy a hacer preguntas cerradas, ¿vale, Conchi? Si tú, por ejemplo, pudieras estar en la residencia de Aspacecire y por la tarde tener un asistente personal como Luis, ¿eso te haría sentir bien? Sí. Vale. Ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Conchi. Ah, estás con el tablero, perdona. Sí, muy feliz. Vale, eso es lo que estamos pidiendo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Te haría más feliz, te haría más feliz dejar la residencia de Aspacecire? Irte a una casa y tener a una persona las 24 horas del día. Irte a una casa tú sola. Irte a una casa. Adiós. 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 ¿Tú solo? Pero en una vivienda tú sola, en una vivienda tú sola, en una vivienda tú sola, en una vivienda yo sola, sí. ¿Y te gustaría? Vale, en el caso de Conchi vemos que sí. Vale, habría que ver si tendrías el apoyo de la fisioterapia, de la logopedia y de todo lo que necesitas y cómo sería esto. Vale, ahora vamos a Espacio Baleares nuevamente. Vale, perfecto, ya tenéis ahí el control técnico total. ¿Creéis que para vuestra hermana y vuestra hija Carmen una solución como esta, una vivienda sola con una persona a las 24 horas del día es posible? ¿Es el recurso más idóneo? ¿O creéis que es? ¿O cuál es vuestra posición en este sentido? Yo en este caso he visto cómo está Carmen conviviendo, porque sobre todo hemos visto una evolución. Hemos visto que Carmen está más despierta, que interactúa con más gente, que el estar en una casa sola como ella, su mundito es más pequeñito. El hecho de que estar en contacto con otro tipo de personas vía así y vía también ayuda a que se estimulen esas necesidades de comunicación, que posiblemente en una casa sola ella no tendría. También lo notamos, por ejemplo, cuando pasa la temporada de la casa en casa, sobre todo ahora con lo del COVID, se nota que ella necesitaba más interacción con más gente, por la situación en la que no se podía, pero de hecho cuando volvió a la residencia, estábamos más preocupadas nosotros que ella, que ella estaba encantada de volver a la residencia y eso que le encanta venir a casa. Y se alegran mucho y la coge con las manos y se empuja hacia el coche. Dicen, no, vámonos ya. Pero luego cuando vuelve, no es una situación de drama, no es estar contenta. Realmente tiene una vida aparte de nosotros, con la cual interactuamos con mucha gente y eso también se nota en su desarrollo y en su estado de ánimo. Hace una vida social. Entonces, en este sentido, como es Carmen, con las dificultades de Carmen, yo creo que sí es conveniente la forma que está. Viene a casa, está en casa, tiene su momento de morriña, de que estoy en casa y que quiero estar con mamá, y estar con ojo, pero luego vuelvo a la residencia, a mi vida individual, con más gente, igual que la tengo yo. También vivo en la misma casa, yo también hago una vida separada de casa, y ella también lo hace en la residencia. Entonces, para nosotros es la mejor opción. Estupendo. Vale, pues vamos a seguir dando paso al resto de preguntas. Muchísimas gracias, Ofelia. Jorge pregunta, ¿qué posibilidades hay en un futuro de compatibilizar centro de día residencia con la figura del asistente personal para tener una vida más independiente? Bueno, esto es lo que estamos luchando desde el movimiento asociativo ASPACE, desde Confederación ASPACE, porque creemos que para muchas personas con parálisis cerebral va a ser una de las grandes soluciones. Y estamos tratando de promocionar que esto sea así, que haya esa posibilidad de que cada persona elija en qué solución habitacional está, la que se adapte mejor a sus necesidades, que se creen estructuras, que piensen en las personas, que se creen pensando en las personas. Pueden ser servicios residenciales, pueden ser servicios tutelados, pueden ser programas de vida independiente. Pero en cualquier caso, y teniendo en cuenta la situación de grandes necesidades de apoyo en parálisis cerebral, que exista siempre la posibilidad de acudir a la asistencia personal, ¿no? Como un recurso más que permita esa inclusión en la comunidad. Y yo creo que esta es una vía que se tiene que abrir necesariamente para las personas con parálisis cerebral. Vale. Carlos Robla. A ver si puedes intervenir. Carlos. Hombre con parálisis cerebral, que maneja muy bien las tecnologías. Ya tienes el audio, a ver si le puedes activar, Carlos. Creo que sí, a ver. Te escuchamos. Perfectamente. Bueno, yo quería, me ha gustado mucho lo primero, todos los puntos, pero creo que algunos todavía pues están verdes. Me ha gustado mucho lo de Conchi, también lo de Manolo y lo de Luis. Y como entiendo perfectamente también a Carmen, porque, bueno, por lo que veo, está, necesita más apoyos que a lo mejor otros. Pero es que yo creo que cada uno, cada uno de nosotros somos distintos y cada uno necesitamos unas necesidades. Entonces, como somos muchos, tampoco podemos, yo creo que, saber cuáles son los puntos, las ayudas necesarias. Claro, y ese es el enfoque, fíjate, Carlos, muy interesante lo que dices, porque ese justamente es la idea de la atención central a la persona. Es decir, es ver qué necesita cada persona y en función de lo que necesite, dárselo. Darle los apoyos que necesite. Eso es. Y entonces hay que tener en cuenta a todas las personas con parálisis cerebral. Hay que tener en cuenta que no todas las personas con parálisis cerebral sois iguales y que cada una va a necesitar sus apoyos. Y a cada cual hay que darle lo que necesite. Exacto. Será nada más eso. Muy bien a todos y me ha gustado mucho participar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención y por estar siempre con nosotros y con nosotras. Nos pregunta Javier, nos decía, perdonad, ¿qué es el PIA? Vale, aquí he sido yo que ha hablado de forma, vamos, súper lectura fácil. El PIA es el plan individualizado de apoyo. Es algo, es un documento en el que se ven, se analizan las capacidades y las necesidades de cada persona con parálisis cerebral y se van determinando y asociando los apoyos que necesitan para configurar ese proyecto de vida personal. Vale. Más preguntas. A ver. Natalia Martínez, Natalia Martínez, vamos a intentar que puedas hablar también. Tendría que llegar un mensaje. Natalia Martínez, no sé si sigues conectada. Natalia Martínez, no sé si seguís conectados. Natalia Martínez, sí, Ana. Fue buena. A ver si también nos puedes formular vuestra pregunta. Vale, si no las leo, ¿eh? Vale, lo que nos preguntaba Natalia Martínez es qué puede hacer con Federación Aspace para hacer que las residencias, estas personas con parálisis cerebral sean más independientes. Yo creo que esta es una pregunta muy, muy interesante. A ver, la idea es que los servicios residenciales se tienen que transformar y se tienen que transformar poniendo en primera línea las decisiones de las personas con parálisis cerebral y poniendo también en primera línea el respeto de derechos. Respeto de derechos. Una de las iniciativas que está desarrollando Confederación Aspace en este sentido, bueno, hay varias. La primera de ellas es, una de ellas, vamos, es la Red de Ciudadanía Activa. Creo que mi compañera Celtia, encargada de la Red de Ciudadanía Activa, estaba por aquí conectada. Si quiere decir algo, pues la invito. Por mi parte también, lo que tiene que ver con los talleres Conoce Tus Derechos, los talleres Conoce Tus Derechos son unas formaciones que van dirigidas a personas con parálisis cerebral, a familias y a profesionales. Y el objetivo es empoderar a las personas con parálisis cerebral para que sean ellas quienes ejerzan sus derechos, como cualquier otra persona, en igualdad. y acompañar a sus familias y profesionales en ese proceso. Y luego también hay otras iniciativas. Tienen que ver con el desarrollo de protocolos, ¿vale? Protocolos como, por ejemplo, el de intimidad y privacidad, ¿no? Intimidad que tiene que ver con todo aquello que se ve, ¿no? El cuerpo, la sexualidad, todo este tipo de cosas. Y privacidad, lo que se escucha, ¿vale? Para que esos derechos, sobre todo los derechos que son fundamentales, los derechos fundamentales de la personalidad, estén siempre, siempre respetados, vivan donde vivan las personas, incluidos los servicios residenciales. Y yo creo que la línea tiene que ser esta. Transformar las residencias poniendo en el centro a las personas con parálisis cerebral. Y en ese proceso de transformación, sin duda, la formación, la implementación de protocolos, el desarrollo de acciones de mejora y el asesoramiento jurídico en ese sentido, yo creo que es fundamental. No sé si queréis añadir algo, compañeros, compañeras, si estáis de acuerdo en todo esto. Yo sé que aquí, por ejemplo, tenemos a Luis y a Conchi que han recibido la formación de derechos y su entidad también la recibió en su momento. No sé si queréis comentar, si creéis que esta es la forma de hacer que seáis las personas quienes toméis vuestras propias decisiones. Luis, Conchi, ¿alguno de los dos? Yo, yo creo que la formación está muy bien, pero yo creo que la formación está muy bien, pero a mí me gustó mucho como tú eres bien, porque... Perdón, Luis, la formación está muy bien, pero a ti te gusta mucho, repíteme que se me ha ido esa parte. Como tú la dices, porque yo te he explicado muy bien. Vale, como yo digo, pero ¿en qué? ¿En relación a los protocolos? Como tú dices la formación. Ah, vale. Como yo la di la formación. Sí, bueno. Porque, porque yo, yo te he entendido muy bien todo lo que tú dijiste. Claro, pero independientemente de quién de la formación, que en este caso fui yo, pero podría haber sido otra persona, yo creo que lo importante es la filosofía, ¿no? La filosofía de... La filosofía. Porque, porque, y, 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 y bueno, ahí sí, lo que, lo que, lo que me, lo que me, lo que me, lo que me dice bien que la policía, es muy importante el movimiento mejorado vale vale pues vamos a dar Conchi adelante hemos estado aquí hablando las dos es muy importante seguir dando esa formación y tener a que los usuarios y sus compañeros tengan acceso a ella porque es algo difícil de conseguir lo que has comentado antes sobre la privacidad la intimidad para seguir formando tanto a profesionales como a ellos sobre qué es lo que deben o pueden exigirnos y nosotros como profesionales qué debemos mejorar para lograr eso Sí, por un lado es apostar por la formación y tener claras las ideas tanto las personas con parálisis cerebral como profesionales y familias también en este sentido y por otro lado no olvidemos otra cosa también a la hora de respetar los derechos a la intimidad y a la privacidad tiene que haber una respuesta por parte de las instituciones públicas por parte de la administración pública una respuesta monetaria que permite adaptar los servicios residenciales en ese proceso de transformación eso también es muy importante vale Rosa voy a leer algunas de las preguntas y bueno vamos a ir poquito a poco cerrando este seminario Rosa de Amencer Rosa María Blanco nos indica que para diferenciar entre parálisis cerebral y discapacidad intelectual lo primero las primeras personas que lo tendrían que tener claro son las familias esa línea de formaciones es muy importante y en esta misma línea Julián nos pregunta qué tipo de ayudas intelectuales hay generalmente cuando estamos ante discapacidad intelectual asociada a la parálisis cerebral que se vinculan al 50% de los casos lo que se precisa es de personas facilitadoras pero hay que tener en cuenta una cuestión personas facilitadoras que lo que hacen es garantizar que esa interacción con el entorno con la otra persona sea posible y garantizar también que se empleen palabras que nos permitan a todos comunicarnos esa idea de la lectura fácil pero también hay que tener en cuenta una cosa en parálisis cerebral en parálisis cerebral hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual funciona diferente y funciona diferente porque hay una base física siempre común y eso hay que tenerlo en cuenta que generalmente esos apoyos se van a tener que combinar es decir vamos a tener por un lado ese apoyo que tiene más que ver con aportar las manos y los pies a la persona con parálisis cerebral para que pueda tomar sus propias decisiones y por otro lado ese apoyo que está más vinculado a hacer posible esa interacción con el entorno bueno Conchi tu intervención ha sido ha triunfado totalmente porque también y la conozco mucho son de Aspace Coruña quieren entrar en contacto contigo no te preocupes que que haremos que todo esto sea posible desde Apacea Talavera te mandan muchísimos besos y dicen que que se acuerdan mucho de ti vamos a darle la posibilidad también porque es una una mujer con parálisis cerebral a Silvia Lafuente de hablar a ver si nos puedes formular tu pregunta Silvia sigues conectada te acabo de enviar el mensaje vale tendrías que darle a cancelar vale ya te tenemos Silvia ¿me oí? ¿me oí? sí te oímos me pregunta ¿cómo puedo ir a la mi vida y se te niñete y se te niñete no hay que hay ¿cómo podemos ir al modelo de niña y se te niñete vale como pillo hay una palabra que me falla ¿cómo podemos hacer? ¿cómo yo puedo hacer una vida independiente? me estabas diciendo esa pregunta vale vale la he cogido entera o sea que yo pueda vivir a mi propia casa pero con el apoyo necesario porque hoy en día no puedo hacer ni hago asistente personal porque no sé el trámite ah porque desconoces el trámite vale eso es lo que nos lleva y además vincula un poco con una pregunta que había también desde Avapace es ¿cómo solicitamos la asistencia personal? bueno la asistencia personal yo creo que hay que darle un impulso y me consta que así se va a hacer o así se está planteando desde Confederación Aspace para el próximo año la figura de la asistencia personal hay que darle un impulso desde Aspace pero en cualquier caso hay dos formas de solicitar la asistencia personal la asistencia personal se puede solicitar directamente es decir yo me hago cargo de contratar a una persona que me preste esos servicios de asistencia personal y lo que hago es justificarle a la administración pública todos esos pagos o hay una forma indirecta que se llama esa forma indirecta lo que significa es que hay una entidad que la gestiona ¿vale? esa entidad que la gestiona se llevará una parte obviamente por la gestión y el resto pues me dará lugar a un número de horas que yo tendré a la semana deciros en este sentido que generalmente y esta también tiene que ser una demanda una demanda que además habéis puesto encima de la mesa las propias personas con parálisis cerebral y sé que Luis está pidiendo la palabra te he visto te he visto que es que a una persona que a lo mejor tiene todas las tiene grandes necesidades de apoyo a nivel físico como puede ser tu caso Silvia si opta por la asistencia personal a lo mejor le corresponden 13 horas a la semana de asistencia personal ¿es eso suficiente? ¿o tenemos que reivindicar más? más pero yo quiero ser para llegar no a eso sino ya voy a más yo también en mi propia casa necesito una casa casa sabe un piso entonces eso es yo sigo y nada yo nunca me voy a poder ir a un car a un piso porque presidente este es que no hay ayuda o no hay o no de hacer cuando tranquila me escribir una vida a de todo totalmente a eso me ir a eso me ir no ir no ir con la adicción no me ir más al piso tú estás planteando una visión total de la situación claro cuando hablamos de vivir en una vivienda yo solo con mi asistente personal claro tengo que tener muchas cosas en cuenta tengo que tener en cuenta que esa vivienda sea accesible cuando a día de hoy solo el 4% de las viviendas son accesibles tengo que tener en cuenta que el coste de esa vivienda tengo que tener en cuenta los suministros de esa vivienda tengo que tener en cuenta el asistente personal tengo que tener en cuenta la fisioterapia tengo que tener en cuenta la logopedia tengo que tener en cuenta la terapia ocupacional por eso el planteamiento es hasta qué punto hasta qué punto el basar la vida independiente en una única figura como es la asistencia personal es la única solución hasta qué punto es decir si la clave al final es si realmente se crean entornos en los que las personas puedan decidir y luego tenemos dentro la decisión y una vez que tenemos dentro la decisión viva donde yo viva ahí tenemos vía independiente si además eso lo compatibilizamos con la asistencia personal para poder hacer todas las actividades de ocio de deporte de empleo de educación etcétera etcétera hasta qué punto eso no es lo más adecuado cuando estamos hablando de grandes necesidades de apoyo obviamente obviamente tenemos que tener en cuenta a ese 20% de la parálisis cerebral Manolo por ejemplo que necesita apoyos puntuales a lo largo del día para esas personas también hay que dar respuesta y desgraciadamente tampoco hay financiación suficiente para programas de vida independiente como en el que está Manolo a eso también hay que dar respuesta Silvia y tú eres una persona que también tienes bastante autonomía pero hay otras personas con parálisis cerebral como es el caso de Carmen que ya siento demasiado ha estado hasta ahora bastante cansada estaba ya de todas estas horas donde el recurso adecuado va a ser la solución habitacional la residencia como solución habitacional pero para muchas personas también eso les puede hacer feliz siempre y cuando puedan llevar a cabo todas sus decisiones siempre y cuando como nos decía Conchi pueda yo tener una pareja y tener por ejemplo relaciones sexuales dentro de ese servicio residencial si eso es así si eso verdaderamente eso es así hasta qué punto únicamente la solución a la vida independiente pasa por programas de vida independiente y por asistencia a personas hasta qué punto porque cuando hay grandes necesidades de apoyo hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones no sé Silvia con esta reflexión que yo he soltado que me he quedado bien a gusto si quieres añadir algo más veo que en Espacio de Baleares también han encendido micro veo que Luis enfatizaba no sé si quieres añadir algo más Conchi Manolo gracias y ahora lo he pero porque creo que se ha empezado gracias a ti Silvia Luis esto esto es solamente a todo posible pero yo pienso que yo me llevo que yo me llevo que yo te voy a hacer una pregunta a ti y esto lo hace tú tú crees que ya que ya se ha indicado bastante eso tú crees que que se van a respetar nuestros derechos hay que reivindicarlos más hay que reivindicarlos más pero Luis hay que diferenciar entre la necesidad de reivindicar nuestros derechos con la posibilidad de encontrar el mejor modelo para desarrollar nuestra vida y bueno era la pregunta del derecho el gobierno el gobierno no se no se el gobierno no se está dando cuenta porque no se está dando cuenta pues justamente para que el gobierno para que el gobierno se dé cuenta y para que podamos tomar esa decisión de voto como bien me dices es para lo que estamos haciendo entre otras cosas este seminario sobre vida independiente para poder encima de la mesa y en la agenda de todo el movimiento asociativo pero también de políticos que por cierto nos acompañan hoy algunos de ellos estas necesidades que tienen que tenéis las personas con parálisis cerebral pero tú 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 sabes cómo 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 que 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 necesitamos mucha ayuda sí pero el hecho de que el hecho de que necesite de que las personas con parálisis cerebral necesitéis eh muchas ayudas no justifica que os tengáis que quedar atrás lo que tiene que conducir es a que se piensen todas las personas incluidas las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo para que se den esas ayudas y cada una de las que aquí nosotras lo que es lo que lo que es lo que lo que es lo que yo pienso que que al menos debería hacer estas cosas para otros y y y y y ayudarnos Nada, porque nosotros ya estamos haciendo aquí hoy. Totalmente, Luis. Totalmente, pero para eso justamente hemos hecho este seminario con Chisarríe, de todas las peticiones de correo electrónico. Creo que hoy te han salido unas cuantas personas admiradoras y te lo mereces, sinceramente. Mi admiración también para la familia de Fundación Aspaces Baleares por promover la vida independiente en personas con grandes necesidades de apoyo. Mi admiración también para Manolo, por llevar a cabo un proyecto de vida independiente junto con dos compañeros a los que también les mando saludos. Bueno, saludos más que saludos, abrazos, porque especialmente a uno de ellos le conozco muy bien. Y Luis, pues contigo, ¿qué voy a decir? Una de las primeras personas con parálisis cerebral que conozco. Ya sabes que te tengo muy presente. Abrazo desde aquí, desde Madrid, en tu casa, Andalucía. Abrazo a todas las personas del Movimiento Asociativo Espacio. Daros las gracias por haber seguido conectadas hasta ahora muchas de las personas que estabais inscritas en este seminario. Sé que algunas preguntas se han quedado todavía sin responder, pero creo que tenemos que ir poniendo un fin a este primer seminario, a este pistoletazo de salida que hemos dado con todos esos problemas técnicos de los que nuevamente os vuelvo a pedir disculpas, pero no ha empañado nuestro día, nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho en esta mesa de vida independiente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Feliz Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.